La sorpresiva defensa de Georgina Barbarosa a Mamón sobre su vuelta a la televisión. Luego del pedido por la vuelta de Jay Mamón a la peña de Morphe, Lan fue en busca de Georgina Barbarosa. Quien sorprendentemente lo defendió y pidió por su retorno. Cabe recordar que Telefe despidió al conductor. Pero la actriz está esperanzada por el regreso de su amigo y colega. No me enteré lo del cartel, no fue incómodo para nada. Es el programa de Jay. Cuando estuvo todo el despelote de Jay, él estaba en la cúspide de la ola, allá arriba. Es el programa de Jay, conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien. Hace unas entrevistas increíbles, es un músico de la hostia, comenzó. Es lógico que la gente lo extrañe. Cuando me llamaron para reemplazarlo, a la primera persona que llamé fue a Jay. Le dije che, te voy a cuidar el kiosco, te voy a cuidar el rancho. Está todo bien. Hablé con Jay. Me dijo que estaba todo bien, que me agradecía, sumo. Y agregó, ahora hay que bancarlo y ver lo que va a suceder, es un momento que está muy caliente. Lo quiero a Jay, no me gusta hablar del tema porque le metemos más leña al fuego. Creo que hay que dejar todo en stand-by, que quede ahí tranquilo. Hay que dejar que Jay pueda ordenarse y pueda tener su lugar para volver a trabajar. De una u otra manera. Tiene que poner su corazón en orden, la ley en orden y volver a trabajar de cualquier forma. Hasta antes de irse a España hablamos, después no hablamos más, afirmó. Quiero que lo dejemos en paz, creo que se ha dado cuenta de todo lo que pasó. Creo que ahora está más tranquilo y viendo cómo es la realidad. Dejémosle un poco de paz para que pueda poner en paz su alma y corazón. Para él fue un bombazo. Para nosotros también. Fue muy duro, cerró. Fue muy duro. Fue muy duro.